... Nosotros desde la asamblea que hemos conformado los vecinos, por supuesto que venimos rechazando este aumento de boletos, cualquiera sea el monto, digamos, porque vemos que hay, no solamente en primer lugar lo que había pedido el empresario, que nos parecía desmedido el aumento, tanto como el que están proponiendo los concejales, porque los argumentos, inclusive que tampoco tenemos claro cuáles son los argumentos que plantean los concejales, entendemos nosotros que está viciado de irregularidades en cuanto a la presentación de costos que ha hecho el empresario. Entonces nosotros estamos rechazando eso y estamos convocando a los usuarios y a los vecinos a que participen para escuchar y también para participar en una cuestión que nos va a afectar a todos. ¿Cuáles son las circunlaridades más notorias o más importantes que tienen? Bueno, en realidad todos los valores están totalmente sobredimensionados, para dar así cosas muy, muy groseras, el consumo de aceite que presenta, prácticamente cada 5 pesos que gasta en gasoil gasta 2 en aceite, o sea que esto es más o menos como que se quemara aceite casi puro en el recorrido de los colectivos. Después cosas muy burdas como amortizar un vehículo en 5 años, un vehículo colectivo en 5 años, darle un valor residual de 250.000 pesos a un colectivo viejo, a ver qué tiene, viejo, 5 años de antigüedad y con 274.000 kilómetros recorridos, que es lo que la misma empresa dice, prácticamente en términos de un colectivo, es un colectivo nuevo. Entonces no pueden amortizar en esas cifras y cargarle todo ese costo a la gente de Viedma. Después hablan, por ejemplo, de que ellos sostienen 300 personas, cuando ellos mismos después determinan que tienen 52 personas contratadas entre choferes, administrativos, peones, serenos, mecánicos, electricistas, 52.000. Entonces estos argumentos mentirosos, falaces, pero muy claramente demostrables, hacen que verdaderamente las presentaciones esas sean ridículas en estas condiciones.